Elogía perfecta, 7, 11 minutos, miércoles, cinturita de la semana, somos vacilando la mañana. Momento de hacer conexión con nuestro bello público para reportar las condiciones de las carreteras. ¿Qué se está moviendo allá afuera? ¿Qué ven ustedes que nosotros no podemos? Usted nos llamará y nos dejará saber. Para eso, vamos a marcar el 978-688-80-00, la gratis, 1-888-887-6937 y nuestro WhatsApp, 978-735-9970. ¿Leíste mi mensaje, Barón? Sí, 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 lo leí. Hay una alerta aquí de nuestro queridísimo Juan Pérez que dice de pinga, de pinga, de pinga. ¡Wow! Parado completamente en la 93. Señores, no cojan para vos donde dice nuestro brócoli Juan Pérez. Es real, y si me imagino, muchachos, ya se pasan los días festivos, ya todo el que estaba de vacaciones regresó. Regresó a trabajar. Ya está aquí en Puebla para su sitio de trabajo, me imagino que ese es el gran bobo. A dejar la vacancia, carajo, que hay que trabajar. Dice por aquí. Sí, buenos días a todos ahí, feliz miércoles, mitad de semana. Igual. Ombliguito de la semana, una mañana fría, pero no se puede quejar a uno por aquí que uno vive. Este uno va a ser. Exactamente. A brindarse bien. Y tengamos tantos años aquí. Señores, el tráfico está bien porque como es temprano, eso es bueno, la semana es temprano. Porque el tráfico es lo mismo atarraba. Este, yo quiero averiguar, a ver si me dan ayuda para la luz y el gas, porque yo creo que no califico, porque es un bobo. No la mano tiene que llamar a Eversource. Claro. No va a romperle peso. Dice. Haga su diligencia. Bueno, señores, buena suerte con eso. Uy, yo se los quiero mucho. Suena dolido. Buenos días de nuevo. Dígame. Señores, nadie se sacó el Mega Millen. ¿No? ¿Nadie lo sacó? Nadie. Estoy esperando que yo vaya a jugar el tica mío, varón. Ahí sí. Tiene problema, la pobre. Bueno, ya está Dicke feliz porque se cambió el apellido. Se puso el apellido de Abel. Señora de Abel. Porque se está resolviendo como es. ¡Diablo! ¡Ay! Eso es una buena señal, entonces, si se cambió el apellido ya. Ella no es Jennifer López anymore. Sí, fue lo primero que hizo. Ella es Jennifer Affleck. Y fíjate, lo que nunca antes, varón, con ninguno de sus exes. Ella nunca se llamó Jennifer Anthony. Y desde que se casó, dijo la señora de Affleck. Oye, nunca se llamó Jennifer Gasper. Ni se llamó Jennifer Rodríguez. Rodríguez. Incómodo para ella. Tampoco, mucho menos Jennifer Anthony. No. Ni Judd, tampoco. Judd fue el primer marido. Sí, su primer esposo. Ni Jennifer Judd. Y al tipo le dio el honor. O sea, que súper... ¿Qué es lo que es? Vamos, ¿qué es lo que es? ¿Él le vamos? Sí, sí, sí. Ah, ese... Porque no me gustó ese personaje. Ese cinturón tiene mucho truco ahí, ¿eh? Cualquiera que lo ve así, porque sos calladito, sí, calmadito. ¿Quién sabe si es una fiera en la cama? ¿Quién te dijo a ti si salió llorando en un barco? Porque ella decía, dame más. ¡Ay, qué coño, pero no! Bueno, pero... Los primeros de la boda. ¡Claaaaro! Dice por aquí el bocha. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, los muertos de las águilas se fueron a pique. Nosotros saltamos. Se fueron a pique. Tanta pupú que hablan esa gente. Ay, ay, ay. Y mira, se lo lambieron. ¿Y quiénes se lo lambieron? Ay, coño. Ay, coño. No, pero señores, señores, no se aceleren que no ha terminado la serie todavía. Dice a Huildas Reyes una vaina muy famosa. ¿Cómo que usted dice? No se sabe quién es el muerto hasta que no se abre la caja. No se pongan a cantar victoria ahora. Digo, ¡ah, lo digo, lo damos y siempre ganamos! Faltan partidos todavía por jugar. Usted no sabe si después de esta humillación las águilas levantan su vuelo y se vuelven locas y empiezan a ganar juegos. Cojanlo suave. Que muchas veces sucede eso, varón. Yo sé que el que gana es el que goza, pero, ¡hey! Y, ¡ojo! Que la pelota esa es redonda y vienen cajitas cuadradas. Y cualquier vaina puede ocurrir. Así que, bájenle pal de vaina y jodiendas y dejen de estar haciéndole bullying a la gente. Dicen, mi mamá dice que no se burlen nunca del mal vestido. ¡Yes! Que tú no sabes cuándo te puede llegar a ti. Así mismo es. Entonces, reportando el tránsito, 978-688-80-00, gratuitamente, Huilda Reyes. 1-888-877-6937, nuestro WhatsApp es más. 978-735-997. Después de esta llamada, Huilda Reyes, vamos a escuchar lo que usted tiene por ahí. Dice por aquí. Hello, buenos días. ¡Buenos días, buenos días! ¡Míralo ahí! ¿Cómo están todos, chicos? Estamos bien acostumbrados, bien acostumbrados es que estamos. Parón, lo que pasa es que ven a Aple, no es que yo sé nada de eso, pero... Ese tiene que salir en una película, aquí hizo un desnudo, y ese tiene que así le llegué a las rodillas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo? Ah, pero yo no sabía eso. ¿Bien notado el pana? Sí, sí, chequea, chequea esa película. ¿Cómo llama la película? No me acuerdo cómo es que se llama. ¿Y cómo la voy a chequeando así? Película en la que ven a Aple sale desnudo y se le ve la cosa. No, nunca lo voy a encontrar. Te lo voy a buscar. Búscalo ahí, Emma, a ver si es verdad que aparece. Álvaro Zazaza. ¡Dios! Ah, enganchó ya. Ahora le empate, ahora le empate. Agüilda Reyes, ¿qué tiene usted por ahí que nos estaba contando fuera del aire? El llamado de una madre muy preocupante y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Escuchen lo que le sucedió a esta señora en nuestro bello Lorenz. Dice, buenos días, mis amores, y disculpen el atrevimiento. Dice, mi hijo el viernes fue a comprar un carro a un dealer en Lorenz. En fin, el carro lo llevaron a mi casa, el mismo dealer. Después, el carro no prendió jamás al punto que el sábado en la mañana el mismo dealer fue y se lo llevó en una grúa. Lo cual se le comunicó a la persona del dealer que no queríamos el carro. Pues está negado a devolver el dinero. He ido a la corte en busca de ayuda. Nadie me ha podido decir qué debo hacer. El dealer ahora tiene el título, pues no me lo quiso entregar, y el carro más el dinero. Quiero información, por favor, de dónde puedo ir para hacer que él nos devuelva el dinero del préstamo que se hizo por el carro. Disculpen la molestia, pero estoy desesperada. Dice ella, fui al banco y me dijeron que no me pueden ayudar porque ya esta persona fue y cobró el cheque. También fui a la corte a buscar información y saber qué debo hacer para que me ayuden. Y en la corte me dijeron que no me pueden ayudar tampoco. Me siento desesperada, pues el carro no funciona. Ellos tienen los papeles del carro, tienen el dinero, y no me quieren devolver el dinero del préstamo del banco. ¿Dónde debo ir o qué debo hacer? Bueno, yo tuve una situación casi similar a la de ella. Y te puedo decir, el carro de por sí, obligatoriamente, tiene que tener un sticker de color como verdoso tirando a amarillo. En Massachusetts existe una ley que se llama The Lemon Law, la ley del limón. Hay un lenguaje que se utiliza entre los americanos. Cuando tú compras un carro que no te sirve, le dicen, compraste un limón. Todos sabemos que el limón es ¿qué? La agrio. La agrio. ¿Tienes el Bill of Sales? ¿Verdad que sí? Me imagino que lo tienes, el Bill of Sales. En el Bill of Sales veréis que encontrar la información a quién puede hacer la queja. Porque, obviamente, la corte no te va a recibir el reclamo, al menos que ya haya un reclamo oficial. Con lo que en República Dominicana se conoce como pro-consumidor. Aquí también hay un pro-consumidor. Eso es lo que te recomendaría, que vieras los papeles de la compra del vehículo. Ahí hay información de donde tú puedes hacer la denuncia del vehículo. O sea, dirigirte al dealer no te ayuda porque ellos ya una vez... El dealer tiene la mentalidad que una vez tú sacas el carro del lote, ya ellos se desentienden de ese vehículo. Aunque, en el estado de Massachusetts, vuelvo y repito, existe The Lemon Law. Que por 30 días te protege a ti como consumidor. Y tienes tú el derecho de devolver ese vehículo. Si tú entiendes que te vendieron gato por liebre. Pero entonces, ¿por qué no le quieren...? Ahora ellos tienen el tipo de... Es que no le van a hacer ningún tipo de... Le van a dar el dinero tampoco, entonces. No le van a hacer... El dealer no le va a hacer ningún tipo de caso porque ella vaya con su cara bonita a tratar de tumbar el negocio. Ya el dealer hizo su papeleo, su negocio, cobró su cheque y todo lo demás. Ellos no le van a dar de vuelta eso porque lo menos que quiera el dealer es tener que devolverte tu dinero. Coño, barul. Ellos pueden... Bueno, esa es parte de lo... Por eso te digo, por eso existe The Lemon Law. Ella que averigüe o él... Esto de La Lemon Law. Y que haga su denuncia a través de ellos. Existen derechos del consumidor. Y la única gente que puede ayudarlo son la gente que han escrito esta ley. Por 30 días, tú eres protegido, protegida de haber comprado un vehículo. Sea a un dealer o una persona privada. Sea a Emma que venda su carro. Te protege. Al menos que la persona especifique el tipo de problema que el carro tiene. Y tú lo compras ya, como dicen, sell as is. Que se llama cuando yo te digo... Vendido como está. Vendido como está. El carro tiene mal funcionamiento de la transmisión. ¡Pum! Ya. Claro, tú sabes que lo compraste con ese problema. Tú no puedes venir y lo compraste. Ni lo compraste, pero la transmisión no sirve. Pero papá, yo lo puse ahí que dice que la transmisión no sirve. Tú lo compraste a tu propio riesgo. Lo otro es que ella exactamente... Imagino que no fueron tres centavos, porque ellos fueron al banco a buscar un préstamo. No, claro, claro. Para comprar ese carro. Pero de nuevo, el banco no puede hacer nada porque ya, ya, ya. La transacción se hizo. No, y otra solución a este problema es si se sabe el problema que tiene el vehículo, el dealer que asuma ese problema, que lo arregle y entonces luego se lo entregue. Esa es la opción que el dealer te puede dar. Vamos a arreglarte el problema, pero no, no vamos a quedar con el vehículo, porque ya el vehículo salió de nuestro inventario, salió del lote, que cobramos el dinero y todo lo demás. The Lemon Wall es lo único que te puede ayudar. Hazte un poquillo de research. Pregunta yo, yo escuchándote, Barón, de ese sticker que tú dices que el carro, que si tiene un problema, debió haber tenido puesto. Es decir... No, 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 no problema, no problema, Wilda Reyes. Todos los vehículos que se venden usados deben de tener este sticker en la ventanilla, que es, se llama The Lemon Law. Así mismo se llama. La ley del limón, para que lo entiendan en español. Guau, qué posición más difícil, eh. Sin dinero, sin carro, sin los papeles del carro y caer en reda. Pues te digo, el dealer puede arreglar el problema que sea que tenga ese vehículo. Claro, lo asuma. Y lo asumen, y ya tú andas en tu vehículo tú. Exacto. Déjame preguntarle qué el dealer le dice en lo que nuestra gente participa del tema. Me imagino que eso es lo único que puede hacer en este momento de ella. Eso es lo que vemos. Vamos a una pausita, regresamos en breve, nadie se mueva. ¡Gracias!